Mini mini si hasta el filet Tiki ya huétale tili Mini mini si hasta el filet Mini mini si hasta el filet Flexi va el pico tiki Cuando tu me mires Me toque Me toque Dale nena luces de a fuego en la lenta Dale nena luces de a fuego en la lenta Dale nena, luz, se te afuego en la lenta Tu cuerpo es mi cuerpo, güey Mántame Tu cuerpo mátame Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Flexi, pa' el bigar flexi Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Porque el paquero Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Ya estoy ready, apúntate baby Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini, siéntale Philly Diki, yo me dale Dini Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini, siéntale Philly Diki, yo me dale Dini Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Flexi, pa' el bigar flexi Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Porque el mini, mini, siéntale Philly Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Flexi, pa' el bigar flexi Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Save the happy Take the Mikey Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini, siéntale Philly Mini, mini Amenaza, hijo no le gusta a mi rata Sexy, baby girl, sexy, baby girl Amenaza, rico no le gusta a mi raza Fuerte, mini, mini, fuerte Amenaza, rico no le gusta a mi raza Sexy, baby girl, sexy, baby girl Amenaza, rico no le gusta a mi raza Just like ready, apúntate baby Just like ready, apúntate baby